Resulta que el tema Rolex se ha vuelto inagotable. ¿Por qué? Porque la presidenta de la República, por más que empezó Semana Santa, por más que debería haber empezado una penitencia diciendo voy a decir la verdad, no quiere decirnos la verdad. Así que este callejón sin salida la va a perseguir hasta tener respuestas, pero respuestas que sean medianamente verosímiles, que sean creíbles. Entonces seguimos y se pone cada vez peor, se pone cada vez peor. Resulta que de donde le agarren a la presidenta de la República le encuentran chauchullos, ¿no? Le encuentran cosas raras, le encuentran desbalances. Ahora hay un peritaje de la superintendencia de Banca y Seguros de la Unidad de Inteligencia Financiera y no cuadra, no cuadra un millón de soles. Entonces, ¿qué hacemos presidenta de la República? Sale el premier y pone el pecho y dice yo hago esto por ti, Dina, solamente por un trabajo. Bueno, ya lo habíamos visto en sus mejores épocas, ya sabemos cómo actúa desde la época de Ollantumala y Nadine Heredia, el señor Adrián Cien. Pero yo, bueno, quería ver más o menos si es que había cambiado un poquitín, ha empeorado. Entonces, él ha salido ayer y hace varios días a poner el pecho, pero a ciegas, sin decir nada. Él ha hecho un voto de creer sin ver. Nosotros no, señor Adrián Cien, nosotros no. Y donde se miren, ¿no? Resulta que el carro de Cerrón, según Frecuencia Latina, según Punto Final, según Panorama, los cuadernos que se le pierden, los cuadernos. O sea, a la presidenta de la República todo lo hace mala. Recuerden ustedes que Pedro Castillo cayó rapidísimo porque todo lo hizo mal. Robó tan mal o la organización criminal estuvo tan mal hecha, estructurada, que hacía agua por todos lados. Y está bien, está bien, por supuesto. Pero acá va a pasar lo mismo, ¿no? Los, el cuaderno de entrada y salida a la casa de Dina Boluarte desapareció, desapareció. Y fue encontrado en otro lado. Ay, ojalá que le hayan sacado copias para saber quién entra, quién sale. ¿Quiénes entrarán? ¿Habrá entrado el que le regaló el Rolex? Son preguntas. Y justo está el reportero y entra el hermano presidencial. En un camionetón. Que claro, no quiere decir nada. No tiene pico de oro, tiene pico duro. Para utilizar las mismas expresiones de la presidenta de la República. Y el que no tiene pico de oro, el ministro del Interior, pues, va a tener que responder también. Porque inmediatamente se han relevado a la guardia presidencial, los que estaban ahí. Porque cómo se va a perder algo del entorno presidencial, donde se lleva la seguridad. Y según el reportaje de Panorama, entró en rabias, histerias, iras la presidenta, porque no sabía que había un cuaderno. Que ella pensaba que entraban y salían y que no anotaban nada. No puede ser, pues, presidenta. No puede ser. No puede ser. Tienen que llevar un registro. Usted es una funcionaria hasta por su seguridad. Pero bueno, vamos a, más adelante, a ver el desbalance, a ver el posible cuarto Rolex. Uy, estamos bastante complejos con esta presidenta de la República. Pero vamos a ver y a escuchar sobre todo. Escuchemos porque todos los ministros, no hay uno que haya dicho, queremos una respuesta de la presidenta con transparencia. O estoy esperando que la presidenta dé una respuesta con transparencia. Ya, no le pedimos tanto. Porque, claro, sabemos que están cuidando sus bolsillos. Vamos a esperar la respuesta detallada de la presidenta. Ya, eso es suavecito, tranquilito, sin hacer muchas olas. Además, ¿qué es lo que han dicho los ministros? Escuchemos. En adición a lo expresado, deseo informar, además, que respecto del vehículo, al que se hace referencia en la nota periodística publicada el día de hoy en un medio de comunicación escrito, este fue adquirido el año 2019, cuando la presidenta era una ciudadana que no ejercía función de representación alguna. He visitado de manera presencial la zona de Pataz declarada en estado de emergencia y seguiremos esta semana que viene en el Frente Ebrae y luego iremos al Putumayo. Nos corresponde seguir avanzando con la frente en alto y con firmeza. No vamos a permitir que nos distraigan por este ruido político que necesariamente debe cesar para dar paso a un clima de unidad y de confianza, que es el único en el que podremos reactivar nuestra economía, traer seguridad ciudadana y con ello acortar las brechas estructurales que afectan a los menos favorecidos. Mi propósito era decir, y lo vuelvo a ratificar, que había, creo que hay una intención de sacar esta noticia en este momento. Y más que preocuparme de quién, yo me preocuparía ahorita por qué. No tengo una hipótesis, te soy totalmente sincera. Me parece que sí hay. Y te digo por qué. Porque si la señora presidenta, en su total libertad, utiliza ese reloj desde hace varios meses... ¿Desde hace cuantos? La verdad que no lo sé. Yo sí he visto a la presidenta usar ese reloj. Sí, no estamos investigando qué marca es, qué es, dónde... ¿Cuándo la vio se acuerda? La verdad que no me acuerdo, pero ha sido para unos meses, la verdad. Es un tema que ahorita se tendrá que determinar si debió o no declararlo. Es algo que está ahorita en investigación. La verdad que no tengo conocimiento si ha estado en su declaración jurada o no. No es tú. Tengo entendido que el contralor opinó y luego complementó su opinión al respecto. Pero creo y repito, y no quiero generar más ruido con respecto a este tema. Esto está actualmente en investigación. Me parecen a mí particularmente cosas muy domésticas, habiendo tantas cosas importantes en el país. Creo que el Ministerio Público tiene todo el derecho a comenzar las investigaciones y considera nunca la presidenta ha rehuido ninguna investigación. Esta no será la excepción. Yo creo en ella y creo que a veces nosotros cuando hacemos las declaraciones juradas, me ha pasado incluso a veces a mí, uno con tanta cosa que hacer puede que declare una cosa o otra. Hay que ver primero si realmente se trata de lo que muchos dicen, una joya. Los expertos hablan, a veces me pasa día a día en el sector salud. Salen a hablar opinólogos, expertos, como si fueran epidemiólogos, vamos a pronosticar cosas que no son y la historia y el tiempo después nos dan la razón. Muy bien, entonces esto es solamente un extracto de lo que han dicho algunos de los ministros. Casi todos los ministros. No hay ministro, uno peor que el otro. Uno peor que el otro. La ministra de vivienda dijo que usaba un reloj bamba para tratar de justificar a Dina Boluarte. Entonces, uno peor que el otro, como puede, trata de justificar lo injustificable. Porque lo que deberían pedir o decir o tratar es de que la población tenga las explicaciones. Pero no lo hacen. Lamentablemente han perdido todo de coro, han perdido toda... ¿Cómo se les podría decir? Se han olvidado. Han perdido lo que dice la letra, ¿no? De un funcionario público, las reglas de un funcionario público. La transparencia. Y eso, yo no sé si tiene vuelta atrás. Si ellos en algún momento van a tenerle que rendir cuentas al país. ¿Este congreso qué hace? No se sabe. No se sabe porque es verdad lo que se está diciendo. Que si fuese Pedro Castillo ya hubiese habido una reacción. Y a mí me parece bien las reacciones que se tuvieron con Pedro Castillo. Pero aquí estamos igualito. ¿Qué esperamos? No se sabe. No, no se sabe.